Si Duque pensó que estos dos años han sido difíciles, ni le cuento el calvario que se avecina. Poca gobernabilidad, porque el uribismo va a estar tambaleándose. Ahora están muy unidos, ahora están muy unidos, pero obviamente el golpe contra su líder, contra el que los aglutina, eso va a tener consecuencias para ese partido. No van a poder estar todo el día llamando al uérrimo a ver que le solucionan problemas. No puede. Uribe queda bajo las restricciones que impone el IPEC. Y eso no va a ser así de fácil. Y con el líder fuera hay un partido que no está todavía consolidado, complicado. ¿El presidente qué va a poder hacer? Pues tiene que navegar, porque al mismo tiempo que tiene que contentar a los uribistas, a su partido, pero tiene que dar burocracia a los otros. Porque necesita los votos de los liberales. Que eso solamente quiere burocracia a cambio de apoyos. Los conservadores, tres cuartos de lo mismo. Y el resto de la oposición no va a estar pensando en el país. Con excepciones, porque hay algunos que son serios. Pero no van a estar pensando en el país, sino en las próximas elecciones. Y les da igual tirarse por encima lo que sea. Es decir, van a intentar, cuando le vean al presidente tambaleándose, a duro para acabarlo. Y para acabar cualquier opción del uribismo. Finalmente se quitan de un plumazo, pues un contendor en las presidenciales. Van a ser dos años complicados. Y lo malo no es que sean complicados para el presidente. Sino que eso va a afectar al país. Porque cuando un presidente es débil, cuando un presidente navegando en unas tormentas como nunca había conocido el mundo, sin fondos prácticamente en las arcas públicas, pues es cuando más necesita un pacto nacional, una unidad. Y yo, sinceramente, no la veo. Ojalá nos equivoquemos y ojalá los políticos tengan sentido de Estado y patriotismo para, en lugar de irse al cuello a ver cómo lo acaban, a ver si son capaces de tender la mano y hacer un pacto al menos en las cuestiones fundamentales en las que nos importa a todos. Pero, sinceramente, no lo veo.